Hola, hola, si no hay que poder acompañarles con buen juego en el partido de hoy, en la ciudad de Raiton, en el estado exterior. Como siempre, campaña Alberto Kemp, el Fernando Paloma desde esta cabina, en dos o en los once del Raiton. A este no lo paran hasta que llegan a hacer gol. ¡Y lo que viene! Y ahí estamos, tenemos el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desembueron los equipos ahora. Y no los van a cansar, Fernando, a ver, se les escapó, se les escapó y encima termina el gol a jugar. Por ahí, por la banda, hay una cara alquera. Esto puede ser. También lo hace. Por aquí, esto sigue. Sin alquera. Y vale igual. Lo que no sé es que andaba. Ahí va la pelota de la vida. No sé si le va a mantener el resultado o si le va a ganar la salida. ¡No me explican qué estaba haciendo el arquero, dónde estaba, se fue de vacaciones o qué! Señores, vamos a repetir esta acción ofensiva, donde el defensor queda más parado. Y la demostración de habilidad de este para anotar fue sencillamente maravilloso, ¿eh? Se deshace de la salida del arquero. Buena posibilidad para una contra ahora. Y se metió ahí. ¡Viva a pegar! Bueno, tomada por la foto, así que mira. Y hasta acá llegamos, final del partido, victoria, visitante. Para mí fue una victoria, con dos goles de diferencia entre marcas, lo que hubo entre ellos en la cancha. Muy bien, eso es lo que buscamos. Ahora quieren hablar contigo. ¡Viva a pegar! Gracias por ver el video.